saluditos mis chicas como están espero que se encuentren muy muy bien y bueno pues aquí les traigo estos vídeos de diseños que he hecho durante esto este último mes después de que se tuve el accidente en mi casa y bueno pues les quiero dejar saber que pues no les he estado dejando pues estaba grabando vídeos mis chicas porque pues no tengo la base esté adecuada para mi mesa de trabajo la base que tenía anteriormente la colocaba en otra mesa que tenía al lado entonces el cual a la hora de limado no se meneaba para nada el celular y pues con esta base cualquier movimiento que haga es como una tembladera como si viniera un tsunami entonces es por eso el cual que yo no los he grabado porque no estoy en el lugar donde estaba anteriormente como les dije mi cama mi casa tuvo un accidente se quemó el cual pues este me impide ya vivir ahí este ahorita estoy viviendo en un apartamento el cual pues también este casi no hago trabajos debido a lo mismo porque no quiero que se penetre mucho el aroma y pues tampoco no quiero que entre tanta gente porque pues me van a llamar la atención este quizá un poquito delicados en estos departamentos pero pues yo les traigo estos diseñitos esta recopilación de trabajos que he hecho esperando que sean de su total agrado y pues bueno más que nada también agradeciéndole a todas las chicas que han estado aquí en mi canal esperando videitos y también a los nuevos suscriptores ya que he visto que a pesar de que no subo vídeos he llegado a recibir notificaciones donde dicen que hay nuevos suscriptores así que pues les agradezco de todo corazón a todos ustedes por estar aquí brindándome su apoyo también en facebook a las chicas que me mandan mensajes por messenger preguntando de mi salud de cómo estamos que cómo pasé los días con mi mamá bueno pues este de verdad se los agradezco de todo corazón cada detalle cada mensaje y bueno pues mis chicas este desgraciadamente pues mi mamá vino nada más por dos semanas este vino en un grupo de de visitantes a visitar este a personas inmigrantes aquí en eeuu le dieron su visa por diez años gracias a dios pero como la primera vez vino por medio de este grupo que fue donde le ayudaron a sacar su visa para personas de mayor de tercera edad personas mayores tiene que venir por primera vez con el grupo por por tres semanas después de esas tres semanas tienen que regresar igualmente con este grupo y ya de ahí pues ella puede regresar cuando guste entonces este por eso fue que duró muy poquito este pues la avenida de ella pero pues gracias a dios me dio la dicha de volverla a ver después de 16 largos años entonces pues yo estoy feliz y contenta y pues primeramente ahora estamos trabajando con la visa de mi papá que pues les pido que estén todos en oraciones para que se la puedan dar y pues poco a poquito este vamos saliendo adelante es muy chica pues ahorita alto buscando casa donde vivir ya que pues la verdad el vivir en un apartamento es una lata para nosotros este mi familia consta de seis en total incluyendo mi amiga mi pareja y pues es difícil vivir en un apartamento porque estamos acostumbrados a correr a brincar a gritar a chillar enojarnos a pelear y demás y pues sin ninguna necesidad de que me digan cállate no grites no brinques mis hijos igual tienen una libertad a que la cual ahorita nos impide es hacer lo que más a ellos les guste y a mí de igual manera entonces éste cuando buscando casa de renta espero primeramente dios encontrarla lo más pronto posible y pues éste de renta y pues tenemos que formar un crédito ya que nos hace falta puntuación para obtener una casa en un en un área donde nosotros queremos pero pues todo todo va marchando bien gracias a dios como vuelvo y les repito lo material pues va y viene a más sin embargo no deja de doler y pues todos dios sabe sólo porque pasan las cosas yo estoy agradecida porque pues estamos bien estamos con salud mis hijas están bien mis hijos y mi esposo todos estamos bien benditos y adiós y pues echándole ganas seguimos trabajando duro y macizo pues para salir adelante y pues que les puedo decir mis chicas este pues es un videíto cortito de todas las recopilaciones de uñas que he hecho durante este mes espero que les guste y pues no pues si quieren alguna duda o pregunta pues déjenme saber este yo en los comentarios pues les contestaré sus sus preguntas algunas uñas son acrílicos algunas otras son acrílicos otras son nada más en gel en uña natural así que son de varios diseños mis chicas ahí son también algunos de los diseños de los sets que yo me he hecho durante el transcurso de de este mes en sí este es el que últimamente el que el último que me hice aún no traigo todavía no tengo ni una semana con él y pues bueno videíto los estaré trayendo más adelante tengo como les dije vídeos que yo grabé antes del incendio el cual pues ahí tengo pero pues por falta de tiempo y pues con la visita de mi mamá pues la verdad el tiempo lo tenía disponible sólo para ella y disfrutar día a día de su de su compañía entonces espero pronto hacerme un tiempecito ya que pues también este estaré trabajando nuevamente más días este pues para salir adelante mis chicas aquí este se se necesitan de muchas cosas necesito talones de cheque es un trabajo de tiempo completo pues para calificar para como les decía para una casa en una mejor área y bueno mis chicas les deseo que tengan un hermoso fin de semana espero que este vídeo les guste vuelvo les repito cualquier duda o pregunta pues déjenme en la cajita de descripción y pues muchas gracias a todas mis chicas hermosas y chicos que se han suscrito porque también me han llegado notificaciones de chicos que nos acompañan esto es todo por el día de hoy cuídense mucho que tengan un excelente fin de semana nos vemos en la próxima y gracias por tu suscripción bendiciones bye bye